Se abre el telón, toca salir, intento no pensar si soy valiente Me escucharán, me entenderán, no sé si ser real es suficiente Soy como un desastre, un puro desastre, soy alguien que dudó cuando le dijeron No me miro en el espejo, buscando mi reflejo, quiero saber quién soy Nadie sabe a dónde voy Venceré los miedos con el corazón, venceré el juego de ser única en el universo Ya no necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy, ahora sé quién soy El corazón me va dos mil, aunque darán recuerdos en mi mente Ahora soy más fuerte, una superviviente Que busca libertad, que más da lo que digas Venceré los miedos con el corazón, venceré el juego de ser única en el universo Ya no necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy, ahora sé quién soy Sé quién soy, sé quién soy Sé quién soy, sé quién soy Sé quién soy, sé quién soy Ahora sé quién soy, ahora sé quién soy Soy como un desastre, un puro desastre Voy a saber quién soy, ahora sé a dónde voy Ahora sé quién soy, ahora sé quién soy Venceré los miedos con el corazón Venceré el juego de ser única en el universo Ya no necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy Ya no necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy Ahora sé quién soy Ahora sé quién soy No necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy No necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy